¡Suscríbete al canal! La velocidad potencia cómo salió del pie derecho ese remate del número 24. Atención a las jugadas polémicas de la noche. Esto era gol de Cerro Largo. Era gol de Ergas. Sin embargo, Ferreira lo va a anular a instancias del VAR. Lo que se va a cobrar es falta a Navarro en el primer palo. Ahí Rossi pedía falta que le habían cometido a él, que no existe. Acá se ve de vuelta. La falta que se sanciona es un empujón a Navarro en el primer palo. Para mí, Mayo empuja a Giannoli. Giannoli empuja a Navarro y por eso se produce esa infracción. Ahí está. Es un efecto dominó que se da en la jugada. En definitiva, Ferreira lo anula. La chance del equipo Arachán de ponerse en ventaja. Y sobre el final del partido, tiro de esquina. Ventabarri no la puede sacar. Elisari al medio. Y gol de la bandeira. La bandeira que está al gustado. Que no le comete falta a Lucero Álvarez. Y prácticamente en la hora, el equipo de Marcelo Méndez que consigue el gol del triunfo. Le dan de vuelta la jugada. También se revisó por el VAR. Una vez más. Ese remate ya llega desde atrás la bandeira. Está habilitado. Después se da un choque natural en busca de la pelota. Los dos jugadores. De ninguna manera hay infracción. Y este gol de la bandeira, una de las figuras de la noche. Le permite a Violeta conseguir el segundo triunfo consecutivo. Pero antes, la última. Es este remate de Ramis. Inotable cómo vuela Rossi. Una atajada que vale un gol. La del arquero de Defensor Sporting. La saca del ángulo. Impresionante cómo se despega del piso. Vuela. La saca de arriba. Ganó Defensor. Segundo al hilo. Le viene bárbaro al equipo de Marcelo Méndez. Que se entrevieron en su grupo en el torneo intermedio. Vamos arriba.